hola familia qué tal estáis encantado de estar con todos vosotros una vez más aquí en tu casa en rafael tarot sevilla me agrada mucho saber que tú estás compartiendo tu tiempo conmigo estás compartiendo tu energía conmigo pues para poder digámoslo así ayudarnos entre todos nosotros siempre digo porque es verdad que todos somos luz somos una familia de luz y cada vez vamos a ser más gente con lo cual seremos más luz y habrá más luz más buena energía más buena vibra aquí en este canal en esta que es tu casa ya te lo dicho en rafael tarot sevilla eso nos beneficiará a todos nosotros ya vemos por aquí como mucha gente pues hace amistad incluso crean grupos de whatsapp me parece estupendo yo no voy a participar ya es lo que me haría falta de participar en los grupos de whatsapp bueno vamos a concentrarnos porque vamos a realizar un vídeo de carácter generalizado interactivo te recuerdo que si quieres una sesión privada contacta conmigo aquí dejo debajo la dirección de correo para que puedas contactar así te podré informar y podremos tener una sesión privada personalizado donde evidentemente podremos tratar todo tipo de temas todos absolutamente cualquier tipo de temas incluido bueno pues mucha gente me ha consultado aunque parezca mentira y no venga cuento si han ocurrido cosas extraordinarias en su vida a nivel extrasensorial hasta ese tipo de preguntas lo que quieras me lo podrás consultar en una sesión privada ya sabes aquí debajo dejo cómo hacerlo vamos a realizar hoy un vídeo generalizado para saber qué hará esa persona si tú decides alejarte decidirás alejarte pues durante un tiempo normalmente es para que te puedas concienciar para tomar una determinación una decisión de saber qué hacer con esa relación que a día de hoy no va bien no va bien pero tú quieres en líneas generales hablo en líneas generales quieres estimular pues digámoslo así la respuesta de esta persona para saber qué hará realmente le importa si no le importa bueno por eso muchos y muchas de vosotros y de vosotras queréis alejaros para saber qué va a ocurrir por una parte también hay otra gente que se quiere alejar porque a día de hoy no puede con la relación bueno vamos a ver vamos a concentrarnos porque requiere la verdad que es de una sensibilidad especial relájate allí donde te encuentres en el lugar donde te encuentres si puedes estar sentado mucho mejor con calma y serenidad piensa y siente por esa persona solamente buenos pensamientos por supuesto piensa y siente por esa persona y entre todos vamos a canalizar entre todos qué pasará que hará esta persona si te alejas qué pasará que hará esta persona si te alejas bueno pues ha llegado rápido a la respuesta tres cartas vaya tenían prisa por salir bueno pues supongo que serán importantes los mensajes vamos a ver qué es lo que pasará si te alejas que lo que hará esta persona si decides alejarte mira aquí tenéis la primera opción estos pétalos rosas segunda opción estos pétalos rojos y segunda y tercera opción perdón esos pétalos dorados en oro rubí ese oro rubí tan bonito que me gusta a mí tanto bueno te voy a dejar unos segundos para que junto a tu ser de luz a tu guía te indique cuál de estas tres opciones o incluso más de una en la adecuada para ti bien pues pasado esos segundos vamos con la primera lectura voy a dejar esto por aquí aquí para que no haya ninguna confusión aquí vamos con la primera lectura con las personas que hayan elegido los pétalos rosas a ver por qué tenían tantas ganas de de salir de estas cartas bueno evidentemente hay dos lecturas por una parte si decidís alejaros esa persona va a continuar va a ir detrás tuya va a estar insistiéndote para que volváis a regresar para que estéis nuevamente juntos que tenéis un gran futuro que tenéis amor es verdad puede que muchos casos de la relación se haya vuelto un poco tóxica y por eso tú necesitas alejarte un poquito para poder determinar si es lo más conveniente para ti seguramente sea así pero esta persona repito hay dos lecturas ahora te digo la segunda va a actuar así va a ir detrás tuya indicándote de que hay amor tenéis amor hay muy buena conectividad tenéis buenas relaciones sexuales generalizadas bueno pues habrá de todo en la viña del señor pero confían que como hay sentimiento entre vosotros tenéis la capacidad para poder resolver esas dificultades entre vosotros he dicho que había dos líneas la segunda pues esa persona evidentemente intentará pues al igual que tú te has alejado pues continuar por su camino vale son dos líneas pero sobre todo la primera va a intentar digo bien lo va a intentar porque como estamos viendo aquí de momento no va a conseguir de momento a día de hoy da igual cuando veas este vídeo a día de hoy y en los próximos días e incluso semanas para desgracia de ellos y de ellas puesto que lo van a intentar la relación de momento va a estar en stand by va a estar bloqueada va a estar paralizada no te encuentras bien necesitas tomar una decisión como ya hemos dicho y de manera urgente porque muchos de vosotros y vosotras tenéis sentimientos muy fuertes por ellos por diferentes circunstancias queréis alejaros pero seguir teniendo sentimientos por ellos pero ellos no van a estar esperando toda la vida no no van a estar esperando toda la vida van a respetar porque repito que en un principio hay dos lecturas ya lo dicho van a intentar a insistir pero como van a ver que necesitas tiempo que necesitas estar aislado o aislada van a respetar esa decisión esto les va a provocar mucho dolor tanto dolor que finalmente respetando tu decisión se van a alejar no van a insistir aquello de vosotros que hayáis elegido esta primera opción repito que ellos en líneas generales siguen teniendo sentimientos hacia vosotros pero comprenden y entienden que la situación es muy difícil esta situación a las dos líneas que he comentado tanto si deciden insistir como si deciden alejarse evidentemente no les ha hecho gracia no era lo que tenían previsto ni lo tenían previsto ni creían que tú fueras capaz de dar ese paso pero las dos líneas me indican de que esa persona si decide insistir te va a respetar pero finalmente se va a alejar no va a continuar insistiendo y si no decide insistir va a intentar seguir por su camino pero siempre con el corazón dolido afligido puesto que siempre nos hablan aquí de sentimientos hacia ti sentimientos por ti en líneas generales me dicen que a corto plazo y te hablo ya incluso de un par de meses dos tres meses en líneas generales esta persona no va a hacer nada y es más a medida que vaya pasando el tiempo esos dos o tres meses van a creer ellos van a entender que la relación ha terminado y que si la relación ha terminado con mucha pena en su corazón tienen que continuar con su vida eso es lo que ellos y ellas van a entender otra cosa es lo que decidáis entre vosotros dos más adelante pero te repito que en líneas generales nos hablan de personas muy afectadas muy dolidas y que les va a costar bastante el poder superar la decisión que tú en líneas generales vas a tomar de alejarte de ellos si tú lo que quieres saber si ellos siguen sintiendo hacia ti aquí nos hablan de que sí de que hay muy buenos sentimientos y que espera que podáis tener una segunda oportunidad pero si vais a dejar pasar el tiempo ellos se van a ir echando atrás dolidos respetando tu decisión porque tú así en líneas generales lo vas a querer el alejarte no para saber qué es lo que va a pasar bueno pues se van a sentir muy triste muy defraudados y con el corazón pues roto en muchas ocasiones vamos con la opción número 2 que es lo que van a ser estas personas que son muy diferentes estas personas tienen un carácter muy fuerte muy agrio muy cabezotas si tenéis hijos van a estar muy pendientes de los hijos si tenéis hijos van a estar muy pendientes de los hijos son personas muy familiares que cuando tienen algún tipo de problema ya ya estoy percibiendo a más de una si van con su mamá si van con su mamá si van con su mamá van buscando a las personas que le pueden dar cariño y comprensión repito un tanto infantil en ese sentido porque necesitan digamos sentirse queridos les cuesta bastante enfrentarse a las situaciones desagradables dentro de una pareja aunque en principio parece ser que durante un tiempo si decidís alejaros durante un tiempo no van a hacer nada durante un tiempo no van a hacer nada un poco confusos un poco confuso van a tomar fuerza van a coger impulso siempre rodeado de la gente que los quiera que les apoye y entre todos les van a decir por supuesto ellos quieren también ellos y ellas contactar nuevamente contigo nos hablan nuevamente de amores de amores que se desean sienten hay cariño hay comprensión ahora ahora es cuando hay la comprensión cuando les entra el miedo de que esto se pueda terminar de que no haya vuelta atrás ahora cuando evidentemente quieren resolver bueno es lo positivo no es lo positivo nunca es tarde si la dicha es buena como se suele decir nunca es tarde si la dicha es buena entonces ellos van a querer arreglar todo eso ahora no solamente eso sino que yo seguramente contactarán contigo durante un tiempo si tú vas a pedirle un tiempo de prudencia ellos se van a seguir interesados se van a seguir estando interesados por ti y van a seguir contactando contigo en el hipotético caso de que continúe la cosa así de manera inestable y tú no sepas qué hacer ellos y ellas van a seguir esperando aquí si nos hablan de una toma de decisiones importantes confían en que podáis regresar confían que tú todavía tengas sentimientos fuertes amorosos hacia ellos confían confían en que durante este tiempo tú los respetes a ellos y a ellas y no estés con otras personas van a confiar de una manera repito un tanto infantil porque es un poco a ciegas van a respetarte van a respetar tu decisión al principio les va a costar contactar contigo a muchos de ellos les va a costar expresar sus emociones pero con el paso del tiempo van a ir expresando sus emociones no solamente eso sino que se van a mostrar de una manera más cordial más amable más sincera porque aquellos de vosotros o de vosotras que queríais que desde hace mucho tiempo ellos mostrarán lo que sienten bueno pues lo van a hacer ahora ahora que tú vas a tomar la decisión de irte si no lo haces van a actuar de la misma manera tanto si te vas como si finalmente no te vas pero se lo dices ellos van a actuar de la misma manera se van a agarrar no quieren perderte no quieren que esto se estropee no quieren que esto se corte y van a seguir en el caso de que te alejes van a seguir esperándote confiando que el día de mañana volváis a estar juntos ellos confían que esto sea cuestión de semanas que es cuestión de semanas entre tres seis semanas o sea entre uno y dos meses más o menos entre uno y dos meses esto pueda solucionarse en el caso de que abandones la relación en el caso de que te alejes repito van a seguir estando esperando con el paso del tiempo evidentemente su situación bueno va a ser un poco más dolorosa en el caso de que muchos o muchas no regreséis repito que durante bastante tiempo bastante tiempo os van a seguir esperando porque ellos tienen sentimientos hacia vosotros bueno es una lectura bueno pues un tanto difícil porque evidentemente eso requiere de de una decisión muy importante por vuestra parte vamos con la tercera y última opción qué harán ellos si tú te alejas bueno pues también buscar como suele hacer todo el mundo gente que los ayude con quien estar cuidar de la casa cuidar de los hijos si tenéis no si no si tenéis hijos pues evidentemente le habría gustado el poder tener hijos contigo pero se va a mostrar tranquilos muy tranquilos también nuevamente confiados todos están confiados que regreséis repito que todos se van a mostrar durante un tiempo confiados en que regresen y en que esto sea algo muy muy pasajero es que no es cuestión ni de semanas de días en unos días se le va a pasar el enfado pero aquí vemos que pasado esos días se dan cuenta de que esto no es algo pasajero de que esto es algo serio ellos por muchas señales que la habéis enviado por muchas conversaciones que habéis que habéis tenido nunca han llegado a creerse que la relación entre vosotros podía terminarse nunca han creído que tú fueras lo suficientemente valiente para dar ese paso y alejarte pues alejarte de ellos para comenzar una nueva vida eso es algo que ellos no esperaban incluso incluso alguno o algunas se reían tú cómo vas a dejar esta relación si tú tú me quieres tú tienes sentimientos que en líneas generales es verdad todavía tenéis sentimientos pero no termina de darse la relación como a ti te gustaría también tenéis la sensación algunos o algunas de que os han utilizado de que habéis sido infravalorados de ahí esa necesidad de alejarte de demostrarte a la otra persona que también eres independiente y que también eres fuerte y debes de ser respetada o respetado eso va a causar una pena muy importante su mundo se va a venir abajo lo que ellos creían familia pareja da igual si es hombre o mujer en caso de que tengáis hijos ellos se muestran muy confiados de que bueno da igual lo que yo haga si esto va a continuar si esto debe de continuar esto no hay quien lo cambie se van a dar cuenta de que eso no es así y eso va a hacer que muchos de ellos entren en depresión cuando ellos realmente se den cuenta de la realidad espero que bueno afortunadamente termine bien pero se van a dar cuenta de que esto no era broma esto no era una broma de que esto es algo serio se van a cargar de culpas se van a auto culpar de que la relación ha terminado por su culpa de que tenían que haber actuado de otra manera de que debían de haber actuado de otra manera de que tenían que haberse concienciado de que bueno de que tú eres muy importante y que tenían que haberte cuidado vale tenían que haberte cuidado ellos se van a dar cuenta en muchos casos demasiado tarde pero van a tomar con mucha mayor fuerza el intento de restablecer esto que está dañado van a confiar y en muchos casos aquí sí que sale una vuelta en muchos casos sí que sale un final feliz como se suele decir entre vosotros dos para que esto continúe asislante mejorando todos los problemas que habéis tenido mejorando una situación dañada va a ser reparada y vais a continuar en una relación seria y estable y muy duradera si algunos de vosotros o de vosotras queréis que esta persona os pida perdón lo va a hacer repito que esta persona se ha dado cuenta que se ha equivocado y va a ser todo lo posible para poder restaurar la relación que muchos casos dicen que sí de que vais a continuar porque aquí lo que me hablan es una pérdida tan grande que no van a ser capaces de soportar el dolor de estar alejados de ti y no solamente confían en vuestras vueltas sino que van a luchar van a hacer todo lo posible para convencerte de que esta relación debe continuar hacia adelante y repito que en muchos casos así es así nos indican aquí de que hay una vuelta y un regreso y hay un bienestar bastante importante si pretendía que esta persona reaccionara enhorabuena porque lo vas a conseguir así va a ser en líneas generales nos habla de un regreso de un reencuentro vamos bueno pues hasta aquí este vídeo que ha sido no ha sido fácil porque habrá mucha gente que no lo pase bien tanto por la otra parte como por la tuya espero que en líneas generales te haya gustado el vídeo un vídeo repito que no ha sido sencillo si es así dale like déjame algún comentario y por supuesto si eres nuevo suscríbete a este tu canal tu canal de luz rafael tarot sevilla sin más te espero a ti aquí familia amigo en el próximo vídeo en el próximo evento un abrazo de luz para ti y hasta pronto